¡Hey! ¿Cómo está mi sabroso y sensual seguidor? Hoy estás viendo la última versión de WhatsApp Plus. ¡Ah! Pero tú me dirás, ¿qué WhatsApp Plus me estás trayendo, Josematsu? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! ¡Sí! Como ya sabes, siempre te traigo la última versión de WhatsApp Plus de AlexMods y ahora también la de JessyMods. Pues para empezar, son muy parecidos, tanto así que son 100% compatibles. Te puedes pasar de AlexMods a JessyMods y viceversa, muy fácilmente. Literalmente, con un solo clic. Además, todos mis temas personalizados que ves son 100% compatibles con ambas versiones. ¡Ah! Pero tú me dirás... ¿Cuál es la diferencia? Y también te preguntarás cuáles son las ventajas y desventajas. Pues eso también lo veremos en este video. Además, te recuerdo que tienes más de 400 temas personalizados para que descargues en mi página web. Y están separados por categoría, para que los encuentres más fácilmente. También te recuerdo que puedes pedirme los temas personalizados que quieras. Y no olvides seguirme en mis otras redes sociales, donde todos los días voy publicando mis nuevos temas y de paso te muestro unos trucazos sabrositos para tu celular. Y ahora sí, vamos a actualizar a la última versión, nuestro WhatsApp Plus. Para eso, primero te voy a mostrar qué versión tengo. Voy a Plus Configuraciones y vamos a entrar a las opciones de actualizaciones. Aquí vamos a la opción Historial de cambios. Y en este momento tengo la versión 17.10 de AlexMods, que salió el 27 de octubre de 2022. La base de datos es 2.22.21.18. Esto también es importante tomarlo en cuenta. Y ahora que sabemos qué versión tenemos, vamos a actualizar a una versión más reciente. Que en este caso, es la versión 22.20 de JesseMods, que salió el día de hoy. Para eso, vamos a entrar a Google y escribimos José Matsu. Una vez aquí, solo tenemos que hacer clic donde dice Descargar WhatsApp Plus Última Versión. Al entrar, vamos a encontrar muchas cositas interesantes. Como por ejemplo, el botón para descargar las últimas versiones de WhatsApp Plus. Pero por si acaso, más abajo te dejo un video explicando cómo instalarlo la primera vez. Y obviamente también aquí, todos mis temas personalizados, organizados por categoría. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro momento. Incluso en la descripción te voy a dejar un video para que sepas cómo instalar mis temas personalizados. Y ahora sí, vamos al botón Descargar WhatsApp Plus. Y aquí vamos a ver la última versión de diferentes desarrolladores. Como por ejemplo, la versión de JesseMods 22.20, que salió hace poquito el 24 de noviembre. También la última versión oficial de AlexMods, que salió el 27 de octubre. Hay otras más, pero bueno, la que nos compete ahorita es esta de acá. Así que entramos y vamos al enlace de Mediafire. Una vez aquí, hacemos clic en Descargar y va a iniciar la descarga. Si es la primera vez que descargas una APK, te saldrá este mensaje. Pero ya sabemos que es una APK segura. Y ya empezó la descarga, así que haré un pequeño corte para continuar. Y una vez que termina la descarga, vamos a hacer clic en la carpeta de Descargas. O simplemente vamos a la notificación que nos indica que ya terminó de descargar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hago clic y nos va a indicar un mensaje que dice si queremos instalar una actualización de WhatsApp Plus. Y que no se van a perder los datos. Así que le voy a dar clic en Instalar. Y listo, eso sería todo. El proceso de instalación es automático. Y lo importante es que no solamente se pierden tus datos, sino que toda la configuración que tú tengas, Inclusive, así sea de AlexMods, se va a mantener cuando pases a la versión última de YesyMods. Como vemos aquí, hasta el mismo tema se mantiene igual. Para que veas que mis temas son completamente compatibles. Y ahora, antes de ver las diferencias entre AlexMods y YesyMods, vamos a ver cuáles son las características de esta última versión de YesyMods. Vamos a entrar a las opciones de actualizaciones. Y en historial de cambios de WhatsApp, podemos ver que es la versión 22.20. Que según Yesy, se actualizó el 1 de diciembre de 2022. Aunque todavía no llegamos a esa fecha. En fin, lo importante aquí es que la base de datos es 22.18.75. A diferencia de AlexMods, que era 18.78. Quiere decir que la de Alex sigue siendo más actualizada. Pero entonces, ¿por qué hay una nueva versión? Porque a pesar de que la base de datos es la misma que la versión anterior de YesyMods, se han corregido algunos errores. Y además, se han agregado nuevas opciones. Por ejemplo, si vamos a pantalla principal, si bien es cierto, ya habíamos visto estas opciones de efectos, vamos a entrar a ver estas opciones y unas nuevas más. Primero, quiero dejar en claro cómo desactivar estos efectos animados que a algunos les molestan. Aquí, por ejemplo, yo lo tenía desactivado, pero lo estoy activando para que vean a cuál me refiero. A estos efectos que salen en la pantalla principal y que suelen ser incómodos según la velocidad o el tamaño o la cantidad de estos efectos. Pero bueno, ya sabemos cómo desactivarlos. Y dentro de las opciones de la pantalla principal, que también es bueno que conozcamos, vamos a ir a ver algunas. Por ejemplo, vamos a Plus Configuración, vamos a la opción Pantalla Principal y vamos a detallar algunas. Como por ejemplo, una que en lo personal me parece un poco incómoda, tanto en la versión de AlexMods y de YesyMods, es esta opción que dice Desactivar Aviso de Contacto en Línea, que viene por defecto desactivado en ambas versiones. Si tú lo activas, vas a asegurarte de que ya no salga ese mensaje que molesta cuando estás chateando con alguien. Notificación de historias vistas. Esto es para que los tóxicos sepan cuando su crush acaba de ver las historias que has publicado. Otra también que debes conocer es la notificación de fotos de perfil, para que sepas cuando tu crush acaba de cambiar su foto de perfil. Otra cosa re tóxica, ¿verdad? También vamos a ver otras opciones, que también es importante para mí tenerla desactivada. Por ejemplo, la notificación de quién te está escribiendo. Si tú la tienes activada, vas a poder ver quién te está escribiendo, incluso cuando estés chateando con otra persona. Por ejemplo, si estás chateando con la novia y la esposa te escribe, vas a saber que tu esposa te está escribiendo y vas a poder salir de WhatsApp antes de que tu esposa te mande el mensaje. ¡Qué sabrosito! Ah, caray, eso sí me interesa. Pero si quieres la desactivas, porque puede ser muy molesto recibir tantas notificaciones de que tus contactos te están escribiendo. Y antes de explicarte cómo tener WhatsApp Plus por primera vez, te voy a contar un tema que ocurre con los temas personalizados en Yesimods. Si vamos a los tres puntitos para escoger un tema personalizado y vamos a la opción de temas, luego vamos a la opción cargar temas y nos dirigimos a la carpeta Downloads, ya que ahí se guardan mis temas personalizados. Para los que descargues, voy a escoger por ejemplo este de acá, del Green Ranger. Como ves, se aplica el tema con el formato, pero la imagen no cambió. Se mantiene la imagen del tema anterior. Pero no te preocupes, que esto lo podemos arreglar fácilmente. Para eso, vamos a ir nuevamente a la opción de los tres puntitos, nos dirigimos nuevamente a Plus Configuraciones y vamos a bajar a la pestaña Universal. Aquí vamos a escoger la opción Colores y en Colores la opción Fondos. Aquí escogemos la opción Foto y vamos a buscar en tu navegador la carpeta que se ha creado al momento de descargar el tema personalizado. Y vas a encontrar aquí la imagen del tema personalizado que has escogido. Y listo, solamente lo aplicas y ya está. Te aclaro nuevamente que este es un pequeño error que ocurre en Yesimods. En cambio, en Alexmods no. Cada vez que cambias un tema en Alexmods, se aplica completamente, con todo fondo de pantalla y formatos. Y ahora, ¿cuál de las dos versiones es mejor? Bueno, si ambas son relativamente nuevas, te recomiendo la de Alexmods, porque siempre suele ser mucho más estable que cualquier otro WhatsApp. En cambio, la de Yesimods suele tener muchas más opciones de personalización y también de privacidad. Así que ya depende de ti. Pero si es la primera vez que vas a instalar un WhatsApp Plus y tenías el WhatsApp normal, tranquilo, yo te voy a guiar. Vamos a los tres puntitos y ahora vamos a las opciones de ajustes. Aquí nos dirigimos a chats y vamos a hacer un pequeño artificio para que no se pierdan por ningún motivo tus chats. Entramos a la opción de copia de seguridad y al momento de crear la copia de seguridad, tienes que percatarte que hay dos tipos de copia. La copia local, que se crea en tu memoria interna, y la del Google Drive. En la opción de guardar en el Google Drive, te recomiendo que actives la opción solo cuando toco guardar. ¿Para qué? Para que cuando toques guardar, se creen dos copias. Una en la memoria interna, que es la local, y mira, ya se creó 4.55 la hora actual y 4.55 la hora de la copia. Y ahora se va a empezar a crear una siguiente copia, que es la copia que se va a crear en el Google Drive. Esta copia que se crea en el Drive te garantiza que por ningún motivo, en el peor de las circunstancias, jamás vas a perder tu copia de seguridad. Y listo. Una vez que las creamos, ya podemos pasar al siguiente paso, verificando que ambas se hayan creado en la hora actual, lo cual quiere decir que se ha creado correctamente. Y ahora vamos a proteger esa copia de seguridad que acabamos de crear en la memoria interna. Para eso vamos al navegador de nuestro dispositivo, ya esto depende del modelo de tu equipo, pero vamos a la raíz de la memoria interna y buscamos la carpeta Android. Entramos en la carpeta Android y ahora nos dirigimos a la carpeta media. Dentro de la carpeta de media, vamos a encontrar esta de acá, com.whatsapp. Esta carpeta la vamos a seleccionar y ahora la vamos a renombrar, para que no se borre al momento de desinstalar tu WhatsApp normal. Le voy a poner, por ejemplo, 2022. Tú puedes agregarle el nombre que quieras, pero de este modo, al cambiarle el nombre, ya no se va a eliminar cuando desinstales tu WhatsApp normal. Y aprovecho para recordarte que este procedimiento de crear una copia de seguridad, borrar tu WhatsApp normal, solamente lo haces la primera vez que instalas WhatsApp Plus, ya que en adelante solamente ejecutas el instalador para actualizar. Y ahora sí, vamos a eliminar el WhatsApp, pero no lo hagas de este modo, porque al desinstalar así, van a quedar archivos residuales. Mejor vamos a la Play Protect y aquí tenemos que escribir WhatsApp. Una vez que tú escribas el nombre de la aplicación, no le des abrir. Hacemos clic en el nombre de la aplicación y le das ahora sí a desinstalar. Esta es la forma correcta para asegurarnos de que no habrán errores al momento de instalar nuestro WhatsApp Plus. Entonces, una vez que ya escogiste que vas a instalar el WhatsApp Plus de AlexMods o de JessyMods, hacemos clic en el enlace de Mediafire y listo. Yo ya lo había descargado, por eso me sale este mensaje, pero igual vamos a volver a descargarlo. La primera vez que descargas, te puede salir este mensaje que indica que las aplicaciones que no están en la Play Protect pueden ser maliciosas, pero en este caso sabemos que tanto JessyMods y AlexMods son máscaras, skins, usan el mismo kernel y base de datos, si no, no podrías conversar con gente que tiene WhatsApp normal. Por lo tanto, son seguras. Bueno, y ahora vamos a esperar a que termine la descarga. Y ahora, ya que terminó la descarga, vamos a ejecutar el instalador de la versión 20.20 de WhatsApp Plus. Así que le vamos a dar al botón que dice Instalar. Este proceso demora unos segundos y una vez que termina la instalación, vamos a hacer alguna configuración importante para que puedas recuperar tu copia de seguridad. Una vez que se instala, vamos a abrir y vamos a la interfaz. Justo antes de llenar tus datos, en este punto no vamos a llenar tus datos, sino que vamos a hacer un pequeño artificio. ¿Te acuerdas que habíamos guardado la copia de seguridad con otro nombre? Pues ahora vamos a retomar esa copia que habíamos hecho. Así que vamos a entrar a la raíz de nuestro teléfono y vamos a la carpeta Android. Luego entramos nuevamente a la carpeta media. Aquí vamos a ver un nuevo con WhatsApp que se acaba de crear, que no tiene nada porque no hemos creado ningún dato de ninguna cuenta. Así que vamos a borrarla, ya que como te repito, no hay ninguna información real aquí. La seleccionamos y la vamos a eliminar. Ahora sí, nuestra copia de seguridad está creada en con WhatsApp 2022, en mi caso, ¿no? Ahí está. Entonces voy a volver a renombrar esta copia de seguridad. Vamos, en mi caso, a los tres puntitos y voy a cambiar nombre. Le vamos a poner el mismo nombre que debería tener la carpeta de con WhatsApp. Aceptamos y listo. Ahora sí, mi copia está en la carpeta con el nombre correcto y contiene la copia de seguridad que acabamos de salvar. Y ahora sí, vamos a retroceder y vamos a entrar nuevamente al WhatsApp Plus y vamos a continuar el proceso de llenar los datos de nuestra cuenta. En esta pantalla principal vamos a darle a aceptar y continuar. Voy a llenar aquí mis datos y esta parte la voy a saltear temporalmente, ¿no? Para que no se vea. Recuerda que la copia de seguridad no se va a cargar del Google Drive sino de tu memoria interna. Le damos a continuar. Vamos a dar los permisos necesarios para que acceda al teléfono y a la memoria y vamos a ver que sí detecta nuestra copia de seguridad que hemos protegido. Así que vamos a darle a restaurar y eso sería todo. Ya tenemos nuestro WhatsApp Plus con todos nuestros datos correctamente restablecidos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!